Sonido Nancy Plus Sonido Nancy Plus Sonido Nancy Ciudad de México Ciudad de México Ciudad de México Sonido Nancy Plus Con sabor a Colombia Perú Ecuador México Puerto Rico Guatemala Cuba Oiga mi nota preciosa y a la hueña Bonita cumbia es la cumbia navideña Oiga mi nota preciosa y a la hueña Bonita cumbia es la cumbia navideña Bailar la fiesta Si es la navidad Esta si es la fiesta Si es la realidad A gozar en la fiesta Si es la navidad A bailar la fiesta Sonido Nancy Sonido Nancy Siempre imitado Jamás igualado DJ Joyas de la Costa Nancy Plus Siempre imitado Jamás igualado Sonido Nancy Plus Sonido Nancy Plus Sonido Nancy Plus 40 años Nos respaldan Ya en este ambiente Berraco de las cumbias De 78 revoluciones por minuto Ocultas Rar killer Berraco de las cumbias De 78 revoluciones por minuto Ocultas Rar killer Si es la navidad Y a bailar la fiesta Si es la realidad Berraco 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 De las cumbias De 78 revoluciones por minuto Ocultas Rar killer En cabina Israel Valentín González En cabina Israel Valentín González En cabina En cabina Israel Valentín González En cabina Israel Valentín González Ocultas E Onto